¿Te imaginas estar a bordo de un pequeño monitor y enfrentarte a una flota enemiga imponente? El Huáscar, orgullo de la Marina de Guerra del Perú, tuvo que enfrentarse el 8 de octubre de 1879 a una escuadra chilena. El combate de Angamos fue el punto culminante de una campaña en la que el monitor peruano tuvo en jaque por meses a toda la escuadra chilena. La armada chilena, al mando del capitán Riveros, se preparaba para la batalla. Frente a ellos, el Huáscar, comandado por el legendario Miguel Grau, un hombre de honor y estrategia, quien se enfrentaba a un enemigo superior en número y armamento. Su espíritu indomable lo llevó a luchar hasta el último aliento. Un proyectil enemigo impactó en la torre donde se hallaba Grau, causándole la muerte de él y de su ayudante, el teniente Diego Ferré. A pesar de la muerte de su comandante, el Huáscar no se rindió. Asumió al mando el comandante Elías Aguirre. La lucha se hizo cada vez más difícil. La tripulación del Huáscar siguió luchando hasta el final. El enemigo, con su poderosa artillería, demolió poco a poco la nave peruana, hasta capturarla. Aunque el Perú perdió este combate, la figura del Caballero de los Mares se convirtió en un símbolo eterno de valentía y honor. Por ello, hoy conmemoramos el aniversario del glorioso combate naval de Angamos, rindiendo homenaje a quienes dieron todo por nuestra patria. Presidencia de la República del Perú Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú